El General Conrado Villegas, Jefe de la División Expedicionaria en la Patagonia, comunica desde Limay que ha sido encontrado y explorado el Paso de Bariloche, que pone fácil camino a Nahuel Huapi a 25 leguas del Pacífico. Juan Domingo Perón anuncia que Argentina ha logrado producir energía atómica de un modo novedoso. El responsable de las investigaciones era el doctor Ronald Richter, quien experimentaba en Bariloche. Luego sus trabajos fueron considerados un fracaso. Debuta oficialmente el Grupo Almendra, liderado por Luis Alberto Espineta, en el Instituto Ditela. Un golpe de Estado, dirigido por la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, derroca a la Presidenta María Estela Martínez de Perón. El General Jorge Rafael Videla es designado presidente. Se inicia así una de las etapas más oscuras en la historia de la Argentina. Se crea la Comisión Administradora del Río de la Plata, que reúne a los países hermanos de Argentina y Uruguay. Funciona en la llamada Casa Rosada, en la isla Martín García. El filme argentino La Historia Oficial, del director Luis Puenzo, recibe el Oscar a la mejor película extranjera, de manos de su protagonista, la actriz Norma Leandro. El filme argentino La Historia Oficial, del director Luis Puenzo, recibe el Oscar a la mejor película extranjera,